Súbelo, súbelo Señores, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes para todos nuestros televidentes que esperan esta hora a las 12 del mediodía cada sábado para disfrutar de este bendito programa Seguimos Merengueando. Hoy, sábado 9 de septiembre, digo que estos días van corriendo, ahorita ya en 10 minutos estamos en diciembre y enero y se cumple otro año más y por eso es que uno se está yendo tan rápido, se está poniendo viejo tan rápido, porque va rápido esto. Señores, bienvenidos, bendición para toda la familia dominicana desde ya Canal 25 presenta Seguimos Merengueando, único programa típico en el mundo para darle oportunidad a todo el que hace la mejor música típica, la bachata también, ¿eh? Flaco, me sacaste el tema, me sacaste el tema, que iniciaste. Ah, no lo va a poner un chin, pues sube ese un chin. Ahí. Ah, Navidad. Déjalo, 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 déjalo ahí. Ah, en esta Navidad, en esta Navidad, yo duermo y apelado. Ay, no, yo no tengo aquí familia, yo no tengo aquí familia, ni Héctor allá a su lado con ella. Ay, mi madre, yo sé que te hago falta, que no paso a tu lado, ninguna de las panguas. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí ya. A vivir con eso, no se olvida nunca, pero hay que seguir adelante como las madres quieren. Como mi madre, Doña Nego, que en paz descanse, el 19 pasado falleció, como ella quiere que yo siga adelante, bueno, pues, seguir adelante. Y esa es la primera Navidad que va a hacer sin ella. Señores, en el día de hoy, el productor parece que se le atravesó un trago y encontró algo muy bueno y lo eligió inmediatamente. Hay algo que le vamos a presentar que pocas veces se vio en la música típica, muy pocas veces. Una presentación donde está Lupe Valerio, Rafaelito Román y El Ciego al mismo tiempo, tocando, cantando Chico Torres, ese gran cantante, orgullo de monción. Se lo vamos a colocar en un ratito. Yo quiero, sí, ya, sí, déjame dedicarle el programa. Vamos a dedicarle el programa a un niño del Barrio Los Santos que siempre está, él se llama Yarniel, del Barrio Los Santos, tiene 10 años. Y Rolando, quien es el hermano del flaco del Quesada, están ahí. Yarniel es un niño de 10 años que le encanta la música típica. Vamos a dedicarle el programa completito a él y a toda la gente que espera el sábado a las 12 del mediodía por este Canal 25 para ver y escuchar lo mejor de la música típica. Vamos a ver qué nos tiene producción por ahí. Adelante.